... Los convocantes llaman a las mujeres al paro masivo, no solo en el entorno laboral, sino también en el ámbito doméstico y educativo. ¿Qué opinas, Fuster? ¿Cómo? ¿Qué opino? ¡Esto es una tapa! Sabías palabras, almirante Akbar, pero Rocío, creo... Ahora mismo veo que tenemos un pico de audiencia brutal y quiero desde aquí saludar a los becarios del Español, Fórmula TV, El Diario.es, Avanguardia y Mediterráneo Digital, entre otros panfletos que están esperando hacer una noticia con lo que yo tenga que decir sobre la huelga feminista. Yo me los imagino así, delante de sus portátiles. Yo soy Ripley. ¿Queda claro, no? Pues yo, si no os importa y si no te importa a ti, ya he tenido suficiente con ecuatorianos, gays, indepes, norcoreanos... Paso de añadir mujeres a todo esto, que encima en mi casa hay cuatro y una muerde. Así que todo el tuyo, Rocío. ¿Qué pasa, Mac Fuster? ¿Eres un gallina? ¿Qué me has llamado, Rocío? Gallina, Fuster. Nadie me llama gallina. El manifiesto de las entidades feministas convocantes hace un llamamiento a la Alianza entre Mujeres para, dice, defender nuestros derechos conquistados por una larga genealogía de mujeres activistas, sufragistas y sindicalistas, y más en concreto, por las que trajeron la Segunda República... ¿Desde cuándo tienes un pulsador ahí? Desde siempre, ¿eh? Lo único es que no lo he usado nunca. Solo se instaló para cuando dijeras algo que estuviera mal. Y acaba de ocurrir, porque, Rocío, ¿qué mujeres trajeron la Segunda República? Si las mujeres no pudieron votar hasta dos años después de cuando acabó el fin de la monarquía. Y eso gracias a que los partidos de derechas quisieron, porque Intalencio Prieto y sus socialistas se negaron. Hasta la feminista republicana radical Victoria Kent se opuso. Este manifiesto feminista, pues empieza ya mal, chica. Ahora, espero que al menos tenga dibujitos. Pues no, no tiene ninguno. ¿No? Lo que él tiene son muchas ideas, y si vas a ponerte a desmontarlas una a una, dejaremos a los delgatos sin sus vinos. ¡Oh, eso jamás! ¡Vole encima de mi cadáver! Bueno, entonces, Rocío, hazme un resumen y leenos los puntos más entretenidos de ese manifiesto. Y espero que no lo hayas sacado del rincón de vago, que eres una profesional, no una periodista del diario público. Los convocantes llaman también a la huelga de cuidados en la familia y en la sociedad, reivindicando que el trabajo doméstico y de cuidados sea reconocido como un bien social de primer orden y exigen la redistribución de estas tareas. Vaya, ¿y cómo pretendéis que se exija un hombre que haga las mismas tareas? ¿Colocando un policía armado en cada casa? ¿Cancelando la suscripción al partidazo? ¿Limpiando por encima de lo que ha limpiado su madre? ¡Uh! Aparte de esto, el error de esto es considerar estas tareas como trabajo. Lo que son es una responsabilidad. Y si tu pareja, ya sea hombre, mujer o género fluido, no quiere responsabilizarse, pues tienes dos opciones. Puerta o contratas una limpiadora. O limpiador. O le compras un robot rumba. No recomiendo le comerse las lentejas que prepara la rumba, porque tiene un regustillo a polvillo que no acaba de... El manifiesto feminista contiene, entre otras exigencias, el derecho a una educación pública laica y feminista y el derecho a una formación afectivo-sexual que enseña la diversidad y que no permita ni una sola agresión machista ni LGTBI-fóbica en las aulas. ¿Dice algo de que se metan con los gordos en ese manifiesto? No, nada. ¡Lo siento, zampaboyos! Pero los feministas, como no sois ni mujeres o gays, todavía permiten que nos metamos con vuestros molletes.